Batacazo de la izquierda en las elecciones europeas y fuerte avance de la derecha. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para la Unión Europea? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros. Es muy importante para nosotros y vamos a un ritmo de casi 14.000 al mes. Muchísimas gracias por suscribiros. Gracias por dejar vuestros comentarios, que siempre son bienvenidos. Y también por darle un me gusta a este vídeo. Las elecciones europeas han sido un desastre para la izquierda. Y ha habido un avance absolutamente espectacular de la derecha. Y claramente el resultado viene del aumento del descontento de los ciudadanos con la política de la Unión Europea de los últimos años. No podemos olvidar la utilización de esos objetivos de la Agenda 2030, que son aparentemente inocuos, con un caballo de Troya en el que se está introduciendo el intervencionismo más abyecto y las políticas más equivocadas. El descontento de los agricultores, de las pequeñas y medianas empresas, de los ganaderos, de la industria. El descontento de los contribuyentes con una fiscalidad confiscatoria y, además, con una política de inmigración absolutamente equivocada. Todos esos factores han explotado en estas elecciones europeas. Vamos a ver los resultados, vamos a ver lo que aprendemos de todo ello y, sobre todo, vamos a ver lo que ha pasado también en España. En España, el Partido Socialista pierde las elecciones, a pesar de haber utilizado la máquina de propaganda de la manera más brutal. No solamente pierde las elecciones, sino que la distancia con el Partido Popular aumenta significativamente. El Partido Popular saca más del doble de votos con respecto a las elecciones anteriores. Y también, es importante, fortísima subida de Vox. Aparece al vice Pérez con tres, tres eurodiputados y la izquierda se desploma. Se desploma, además, porque su mar vuelve a restar. Acompañadme. Elecciones europeas. En España, el Partido Popular gana a las europeas con 2,2 puntos de ventaja sobre el PSOE. Era lo que mostraban las encuestas. Pero ya, con los datos completamente escrutados, al final, el PP gana las elecciones a Sánchez con el doble de votos de distancia que en las generales. Importante esto porque la propaganda que ha habido en estas semanas, sobre todo al final de la campaña, ha sido brutal. Brutal. Importante también ver la composición. El PP gana con el doble de votos de distancia que las generales y las urnas no absuelven ni a Sánchez ni a su mujer. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Lo que ha pasado ha sido lo siguiente. El PSOE se queda con 20 eurodiputados. El PP pasa de 13 a 23. Es decir, una gran, gran subida. Una fortísima subida. Y lo que es importantísimo también es la subida de Vox. De 4 a 6. Aparece con 3 eurodiputados el grupo o la formación de Alvise Pérez. Y lo que es importante encontrarnos es, por lo tanto, como la suma de la derecha alcanza ampliamente lo que es la mayoría absoluta. No solamente es eso, sino que si miramos los datos también, sumar aparece con 3, pero claro, fijaos, sumar más Podemos son 5 eurodiputados. Podemos tenía 6. Es decir, sumar vuelve a restar. Otro fracaso absoluto de Yolanda Díaz. Muy importante entender esto. También es importante entender el mapa de cómo queda el mapa de las elecciones. Y veis aquí cómo las comunidades autónomas que han votado mayoritariamente al Partido Popular son la inmensa mayoría. No olvidemos que en las elecciones anteriores, mayoría, el Partido Popular solamente tenía en Galicia y Madrid. Importante entender todo esto. También es muy importante recordar lo que está pasando en el resto de la Unión Europea. Macron y Scholz han sido destrozados por la derecha en las elecciones europeas. Impresionante. Marine Le Pen ha conseguido un 32,3% de apoyo. Y en cualquier caso, es verdad que los partidos, digamos, que lo que se consideran partidos, entre comillas, europeístas, pues han conseguido la mayoría. ¿Por qué? Porque la coalición del Partido Popular Europeo con el Grupo Socialista más los Verdes podría mantener su posición. Vamos a verlo en, aquí tenemos, aquí tenemos las elecciones europeas. Si vemos las elecciones europeas, lo que vemos es muy importante, aquí lo tenemos. Bien, aquí tenemos el Grupo Popular, ganaría las elecciones, claramente, y además gana en la mayoría de los países más importantes, claramente en España. Los socialdemócratas, que quedarían los segundos, lo que son, bueno, pues los liberales mantendrían una posición relativamente buena, de 83 escaños. La derecha radical, también derecha radical, lo están poniendo en 57. Los verdes conseguirían solamente 53. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues esto dice, básicamente, que lo que es muy probable es que se vuelva a reeditar la coalición que hay entre socialdemócratas, Grupo Popular y Verdes. Y eso es algo que puede ser un problema, que puede ser un problema porque, vamos a ver, si nosotros vemos lo que ha ocurrido en estas elecciones, deberíamos entender el nivel de descontento que se ha generado en todo este periodo. Empecemos por lo que ha sido, bueno, pues la evidencia de que la Unión Europea se está autodestruyendo porque los grandes partidos siguen blanqueando a la ultraizquierda antisemita e ignorando el descontento de los contribuyentes, acusándoles de no saber votar. Comentábamos en Negocios TV, con Marc Vidal y José Wittner y buenos amigos, pues el avance de, por ejemplo, Alternativa por Alemania. Alternativa por Alemania se queda como el segundo partido y debacle de los socialistas y debacle también de la ultraizquierda. Marín Le Pen hunde a Macron en Francia, ya con los datos finales, ¿de acuerdo? Y también debemos recordar lo que yo comentaba, ¿no? Europa no está en estancamiento secular por casualidad o por fatalidad, sino por unas políticas equivocadas que ponen como prioridad la burocracia y el dirigismo y ahogan la libertad de empresa, la innovación y la competitividad. Y el Partido Popular va a tener que hacer una reflexión importante, una reflexión importante que es la siguiente. El Partido Popular Europeo tiene que entender que el descontento de los ciudadanos de la Unión Europea no es porque no sepan votar o no es por el avance de ideas equivocadas, radicales, etc., sino porque los ciudadanos están hartos de la utilización de la Agenda 2030. Están para llevar a cabo un proceso de intervencionismo absoluto. Recordemos que la Agenda 2030 son 17 objetivos perfectamente inocuos, pero es cómo se está utilizando para introducir el dirigismo, el intervencionismo más abyecto y, por supuesto, todo lo que significa destrucción de libertad civil, de la destrucción de la industria, de la agricultura, de la ganadería. La inmigración. La inmigración no se puede mirar hacia otro lado cuando hay mucha gente que está sufriendo los efectos de la inmigración ilegal. La Unión Europea es, y siempre ha sido, un lugar de acogida, un lugar de acogida a ciudadanos que vienen a contribuir, que vienen a apoyar el proyecto, etc. Pero tenemos que entender que todos los países del mundo y todas las economías del mundo tienen política de inmigración y que hay que ser serios en cuanto a esa política simplemente para que no tenga efectos negativos y se atraiga a unos ciudadanos que no tienen el más mínimo interés en adaptarse o en unirse o en colaborar, sino simplemente en participar de manera extractiva sin tener ese proyecto común. Es importante cuando emigramos a un país, yo he trabajado en muchos países, que lo que haces es adaptarte y colaborar y ser parte de la cultura del país. No vienes a imponer la tuya, ¿no? La inmigración es importante. La inmigración ilegal ha sido un factor importante en estas elecciones. La Agenda 2030 es importante y el error cometido con una política energética que nos hace pagar más del 200% más en electricidad que las empresas chinas. Más del 80% más en electricidad que las empresas norteamericanas. Una política equivocada en la que se han cerrado nucleares y se ha destruido el poder adquisitivo de las familias. Es importante también entender que se han puesto trabas a la inversión en renovables. Ojo, no es solamente una cuestión de nuclear. Es que la Unión Europea está perdiendo su competitividad también en renovables por una política equivocada que introduce el riesgo regulatorio y penalizaciones a la inversión, por ejemplo, en distribución. Tenemos que entender que los ganaderos y los agricultores no están equivocados, que se están quejando porque estamos destruyendo la ganadería y la agricultura que son esenciales para todos nosotros. Y que tienen razón. Y que se ha hecho algo realmente negativo. Que es que cuando ha habido protestas, en vez de escuchar a los agricultores y a los ganaderos, se introdujo una ley de reconstrucción del medio ambiente que es todavía peor. Primero, porque es falsamente medioambiental. Y segundo, más importante todavía, porque además de destruir lo que finge proteger, no hace nada más que destruir también nuestra ganadería y nuestra agricultura. La política energética, la política fiscal equivocada, subidas constantes de impuestos, aumentos constantes del gasto político, un gasto excesivo que está ahogando a las pequeñas y medianas empresas y empeorando el poder adquisitivo de los ciudadanos y unos planes de estímulo fallidos absolutamente. Y criticar todo esto no es ser anti-europeo. Criticar todo esto es precisamente defender el proyecto europeo. Los grandes partidos deberían haber escuchado a los ciudadanos que estaban desde hace ya dos procesos electorales muy enfadados con este proceso que solamente ha llevado a la Unión Europea al estancamiento. Por lo tanto, es una buena noticia que la izquierda haya sufrido una debacle. Es una buena noticia que los partidos estén empezando a prestar atención a las demandas reales de la sociedad civil. Es una buena noticia que se ponga encima de la mesa que se han tomado y se han llevado a cabo políticas equivocadas con esta mal llamada política verde que además de verde no tiene nada porque luego resulta que consumimos más carbón, importamos más gas natural ruso, etcétera, etcétera, como ha ocurrido en España, ¿no? Por lo tanto, simplemente tenemos que saber que el debacle de la izquierda es una buena noticia, pero tiene que haber una reflexión en la derecha liberal, en el centro derecha, que deje de comprar el mensaje intervencionista de la izquierda más radical, que deje de permitir que activistas tomen las riendas de la política energética fiscal, la política industrial y la política agrícola. Que no puede ser que los partidos de centro derecha y los partidos liberales vayan a remolque de las veleidades impuestas por un grupo de activistas iluminados que encima, y vuelvo a repetir, destruyen lo que fingen proteger. Por lo tanto, me alegro enormemente de que el PSOE haya perdido las elecciones europeas. Me alegro enormemente de que sumar más Podemos tengan un diputado menos de los que tuvo Podemos en las anteriores. Me alegra que la izquierda en su totalidad no consiga alcanzar niveles de mayoría. Me alegra, además, que esto ocurra y que avancen las ideas de la libertad. Pero es muy importante que el Partido Popular y el Partido Popular Europeo reflexionen sobre la idea de retomar la coalición con los socialdemócratas y con los verdes. O se lidera desde las ideas de la libertad, desde la tecnología, la competencia y el libre mercado para llevar a una Europa que crezca, que genere empleo y que no se convierta en un museo para el resto del mundo, que no se convierta en un ejemplo de estancamiento. o si se continúa permitiendo que haya unos cuantos activistas iluminados liderando y dictando las políticas de la Unión Europea en las próximas elecciones no estaremos hablando de la debacle de Macron, de la debacle de Schulz, de la debacle en Bélgica, estaremos hablando de la debacle de todos los partidos de centro-derecha también con los partidos socialdemócratas. Los socialdemócratas se equivocaron uniéndose y blanqueando la ultraizquierda. El centro-derecha tiene que abandonar la idea de que el liderazgo de las políticas en la Unión Europea venga de activistas que no tienen ni idea de crecimiento, ni idea de prosperidad, ni idea de tecnología, ni idea de innovación. Hay que recuperar el impulso tecnológico con competencia y con mayor y mejor fiscalidad. Una fiscalidad más atractiva, una fiscalidad más orientada al crecimiento, con la recuperación de la agricultura y de la ganadería, la recuperación de la industria, la recuperación del crecimiento, dejar de estar contentos con el estancamiento. al final lo que nos dicen estas elecciones es que la gente está muy harta y la gente está muy harta con razón. Aprendamos la elección, cambiemos y fortalezcamos la Unión Europea desde dentro porque si no se acabará terminando con la Unión Europea porque la gente simplemente prefiera romper la baraja. Que no te engañen. ¡Gracias!